Desde un punto del planeta, los corresponsales Zapps Grupero traen para ti la entrevista exclusiva en Zapps Grupero. Vigente Zapps Grupero, la revista digital. Bueno, hoy nos encontramos con un gran artista colombiana que viene aquí a México prácticamente a probar suerte, pero allá es un ídolo verdaderamente. Arely, ¿cómo estás? Muchas gracias, un saludo muy especial, feliz de estar aquí en Zapps Gruperos. Un abrazo enorme, que Dios los bendiga siempre y feliz de estar aquí en México presentando mis canciones, mi carrera. Gracias por apoyarme. Este es un acoplado que trae en donde vienen todos tus éxitos, todas las canciones que has cantado ahí en Colombia y que ahora vienes a presentar a México. Claro que sí, este es un recopilado de 40 de mis mejores canciones. Yo he grabado más de 120 canciones. Estas 40 canciones suman más de 240 millones de visitas en YouTube, por eso he venido aquí a promocionarlas, a traérselas para que las conozcan un poco. Claro. Es la primera vez que estás aquí en México ya de promoción, en plan de artista, digámoslo, ¿no? ¿Por qué no venir anteriormente? Bueno, todo ocurre en el tiempo de Dios. Este es mi cuarto viaje a México. Los otros tres viajes a México fue trabajando en Guadalajara, en el rancho de Don Vicente Fernández, en todo lo que era un disco completo que se llama Mi Historia, que está en todas las plataformas digitales de donde se desprende mi nuevo lanzamiento en contra del maltrato a la mujer. No podemos callar. Entonces, había venido por lapsos de ocho días a conocer, a disfrutar, a trabajar, pero esta es la primera gira promocional seria. Yo pienso que todo ocurre cuando Dios así lo quiere. Claro. Y sobre todo, esta campaña que es tan importante, ¿no? Contra el maltrato a la mujer, que bueno, lo vivimos prácticamente todos los días. Así es, demasiado importante. Nomás ahorita estaba comprando un periódico donde salía una nota mía y son imágenes impresionantes de cómo cada cinco o seis horas asesinan a una mujer. Es para mí una noticia muy triste, la verdad. No sé hasta dónde tenemos que llegar para tomar conciencia, para que cambie lo que está pasando. Tocar la puerta del gobierno, no sé, de la parte educativa en México, pero un flagelo que nos está acabando a las mujeres en América Latina. En Colombia también llevamos más de 35 mil mujeres asesinadas y es una cifra alarmante. Por eso nace esta campaña No Podemos Callar. Claro. ¿En qué momento dices hay que alzar la voz? ¿En qué momento dices voy a presentar esta propuesta con un tema musical y aparte iniciar una campaña? Bueno, en un momento muy triste de nuestra familia cuando en el mes de noviembre asesinan a una sobrina. Asesinan a la niña y vemos como una opción de presionar a las autoridades colombianas con una campaña numeral No Podemos Callar, con esta canción No Podemos Callar, pero en sí la campaña era pidiendo ayuda para que capturaran al asesino. Luego que capturaron al asesino dijimos, yo creo que en nombre de Jenny, de la niña asesinada, tiene que haber una campaña en el mundo para evitar que esto siga sucediendo. Y de ahí nació esta campaña que hemos llevado a Estados Unidos, a Costa Rica, a Centroamérica, a Ecuador, donde somos imagen de la policía ecuatoriana y la presidencia de la República, con esta campaña No Podemos Callar. Y creo pensar que mucha gente se está sumando a esta campaña, porque es importante detener el maltrato, el abuso y sobre todo las desaparecidas, tantas desaparecidas que no sabemos dónde quedan, ¿no? Sí, claro, impresionante. Cada día se suman más artistas aquí en México, se sumó Ana Bárbara, muchas presentadoras, muchas actrices, muchas cantantes, y me alegra eso, de verdad, de que respalden esta bonita iniciativa que apenas está iniciando en México. Yo creo que viene una temporada muy bonita para No Podemos Callar. Yo invito a todas las mujeres de la política, las mujeres de la farándula y las mujeres comunes y corrientes para que se sumen a esta bonita campaña que no es solo para mí porque me asesinaron la niña, es también de ustedes, para que no siga ocurriendo esto acá. Claro, y muy importante, muy importante que también los medios de comunicación nos integremos a esta campaña para seguir difundiéndola y evitar este tipo de tragedias. Así es, yo le pido el favor a todos los medios de comunicación de México que nos apoyen, que nos ayuden en esta campaña que es de todo el pueblo mexicano. Dios les bendiga y, bueno, ayúdenme compartiendo el video de No Podemos Callar, la canción. Yo creo que si todos nos unimos podemos cambiar la historia. Así es. Próximos proyectos para qué, para México ya. Bueno, ahorita estaré el 4 de diciembre los premios Bandamax en la alfombra roja, pero también estaré nuevamente en febrero o marzo recorriendo a México. Y yo quiero llegar a México para quedarme, si Dios así lo permite. Y seguramente así va a ser. Pues agradecimiento de este tiempo para Saps Rupero, ¿algo más querés agregar? No, que los quiero muchísimo, que me sigan ya en las redes sociales, en Instagram estoy como arroba Arely Senao, Arely Senao con Y, en Twitter también y para que se suscriban a mi canal en YouTube y disfruten de toda mi música. Oye, ¿este acoplado lo podemos encontrar en todos lados o solamente es en plataformas digitales? Está en todos lados, está en las plataformas digitales, está en YouTube, en Spotify, en Deezer, en todos lados ya digitalmente está esta producción discográfica. Perfecto, pues ahí lo tiene mi gente de Saps Rupero. Yo soy Mike, reportando para ustedes, Alan Reynoso en la cámara y recuerden, Saps Rupero en todos lados. Esta fue la entrevista exclusiva, corresponsales, Saps Rupero, desde un punto del planeta. Recuerda que, si no está en Saps Rupero, seguro no ha sucedido.